Desarrollar África a través de la agricultura y la energía es una de las apuestas que tienen los líderes políticos y asistentes de la cuarta edición del Foro Internacional África Desarrollo, que ha tenido lugar en la capital económica de Marruecos, Casablanca, bajo el lema Agricultura y Electrificación, Movilización de las Energías. Este año el foro ha querido centrarse en la problemática del acceso a la electricidad y a la comida. El 60% de la población africana no tiene electricidad y el 50% del continente sufre desnutrición y todo esto a pesar de que África cuenta con 800 millones de hectáreas de tierras cultivables sin explotar. El objetivo de este foro es permitir a los 2.400 inscritos interactuar entre ellos y aprovecharse de las más de 4.500 reuniones negocio a negocio para así conseguir que la cooperación africana crezca. Lo importante es que los africanos empiecen a colaborar entre ellos y que se desarrolle el comercio exterior en la región y también con sus homólogos internacionales en las mismas condiciones de igualdad. El foro de Casablanca también permite que los que deciden se reúnan con los que tienen el dinero, mientras se debaten temas tan importantes como la necesidad de convertir el sector agrícola en un motor de crecimiento económico. La agricultura ya no es solo un problema de África, donde hay gente pobre, no hay comida suficiente y la agricultura de subsistencia no llega a todo el mundo. La agricultura es un asunto mundial y sobre todo de los europeos. Este es un problema que se tiene que resolver con la colaboración de los países del sur. El objetivo de esta cuarta edición es volver a poner sobre la mesa temas fundamentales como el desarrollo de la agricultura y de la industria energética. Son dos sectores clave de toda política equilibrada y duradera en África, para que el continente pueda conseguir una buena posición en los mercados internacionales. La República del Congo ha sido uno de los 23 países participantes en el foro. Su agencia de promoción de inversiones ha presentado sus estrategias de desarrollo para abrir el país a los inversores extranjeros. El futuro de la inversión está en África porque tenemos grandes tasas de crecimiento y se está desarrollando poco a poco una clase media africana. Así que creo que el futuro de los inversores está aquí. Y está muy bien que Marruecos proponga iniciativas como esta, que se hagan encuentros entre los países del sur. Creo que es muy positivo. ¡Suscríbete al canal!